¿Cómo enfrentar el fenómeno de la autocensura? Pues un buen primer paso sería mirarse al espejo. ¿Qué pasa con las periodistas? Precisamente que ya sea por conveniencia personal puede haber algún beneficio al no informar de ciertas cosas y mejor autocensurarse porque hay un beneficio X o Y. Ese es un tipo de conducta de autocensura que es el que yo digo hay que mirarse al espejo. Y hay otro fenómeno de autocensura que es totalmente explicable. Cuando un periodista que ve que ha alternado lo asesinaron es otro tipo de autocensura. Y ese tipo de autocensura no es... Yo digo que es imposible de juzgar. Es una autocensura por sobrevivencia. Y ese es un tipo de conducta que no se le puede achacar como responsabilidad directa al periodista o solo al periodista. Porque si de por medio va que lo asesinen o lo desaparezcan o lo torturen o haya un hostigamiento de esa naturaleza no se le puede poner en los hombros al periodista precisamente el fenómeno de autocensura. Sí en el primer caso. No en este otro caso. Y en medio un montón de grises y de situaciones que explican por qué una periodista o un periodista prefiere omitir alguna información que conozca, prefiere reservarse su opinión a pesar de que el hecho sea evidente o prefiere hacerse un lado sobre los asuntos de interés público. Es un fenómeno bastante extendido, tristemente, en nuestro país. El más grave, desde luego, se refiere a los periodistas que están impedidos por las amenazas de los poderes locales, del crimen organizado o de los caciques del lugar de decir o de informar de ciertas cosas en un espacio amplio del territorio nacional. Y está otro tipo de autocensura que tiene que ver con situaciones de privilegio o de beneficios diversos que hacen propicio mejor no exponer ciertos temas a cambio de mantener X o Y situación de ética en diferentes sentidos a un periodista o no periodista. Con lo cual habría dosis importantes de reclamo de la sociedad respecto a para quién trabajas si no es para la audiencia y en estos otros casos, bueno, se trabaja más bien para el poder en turno empresarial o político a costilla de lo que es el deber del periodista de informarle a la sociedad. Así que la autocensura tiene diferentes cajones y diferentes explicaciones y cómo enfrentar el fenómeno de la autocensura pues depende del ángulo en que se vea. Por lo pronto, es una buena práctica, como digo, mirarse al espejo y responderse a uno mismo si uno está cumpliendo con la razón de ser de un periodista que es informarle a la sociedad.